Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar, así el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh Gracias.